La verdad es que sea verdadera para mi La idea por la cual vuelva a vivir o morir Es como lo dijo Sol Entiendo que para llorar no necesito amor Ahora escúchame y desátate, escúchame y crítícame Porque no me quedo quieto ante la hipoavidemia Tienes que creen que es y no lo fue no lo será Es cuestión de creer que es dos palabras libertad Estamos atados a la libertad De que sirve tener libre forma de pensar Expresar si el mismo ser humano nos trata de opacar Sujetar mi misma forma de pensar y seguirlo de todos los demás Y quedarme en el mismo punto sin poder progresar Ahora mi mente se ha puesto a analizar Sin poder llamar a esto libertad No creer en esa puta moda similar a una mujer Introduzco mi mente No me dejo ir por la maldita manipulación de este país Libre en mi estilo Me guio de un papiro El vino en nuestras manos Recuerdo los arcanos Y un mensaje a donde sea Separlo de la mano con un paso firme Abrir las manos al mundo entero Y sentirnos libres Quien como yo para decirte que hoy No vida el sol para pensar Ni las ganas de vivir Voy a seguir contando el cuento Menos que perder el tiempo Si los días son eternos Los sueños como el viento Son como lo es la vida Es como viene el IVAN Una vez más estás ahí Entre la espada y la pared Enfócate en cero No sé qué vas a hacer tú Cuando tengas que escoger No hay un fin Ves que todo es infinito Cuando pasas por el medio Ves que todo es más distinto Con mi elocuencia Al ir con el sol Ven equipar como una meta No como una ficción Pon atención Y mira más allá De lo que puedes ver Ey, olvide los intentos Que suelen caer Sé Como tu nivel No podrá perder Sé En lo que pueda pasar Hacerlo bien porque tenacen No porque hacen los demás Y volar sobre las nubes En buscar una verdad La vida está como poema Es cuestión de creer Y pasión para expresar Lo que en ti se encuentra Yo 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 Lo que en ti se encuentra Es que esta vida Es para reclamar los sueños Matas por el tiempo Con tu desnude Y no te enfocas Pierde los días Y se te olvida Que esto es para ti Es que esta vida Es para reclamar los sueños Matas por el tiempo Con tu desnude Y no te enfocas Pierde los días Y se te olvida Que esto es para ti Now, 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 now Come on, come on Yeah ¡Cantan! 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 Gracias por ver el video.